No te pares frente a mi Por esa mirada tan hiriente Puedo entender estrechez de mente Soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar estrechez de corazón No vuelvas a hablar así No relajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos No me olvides de odios y traiciones Cuantas cosas se dirán En la guerra del amor Las palabras son cuchillas Cuando las manejas Orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a mi Oye no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye no voy a aguantar estrechez de corazón Oh, 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 oh Tu corazón Oh, 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 oh Tu corazón No te pido nada más Que valores este amor Que lo perdes en un libro Y lo atesores cerca de tu corazón Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto aquí Estrechez de amor, egoísmo Estrechez de razón, no me miras Oye no voy a aguantar Estrechez de corazón Oh, 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 oh Tu corazón Oh, 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 oh Tu corazón Estrechez de corazón Tu corazón Muy bien, Madriela Marchand Debutando hoy día en las galas de Factor X Quiero un beso a ti, que es lo mejor de tu programa Gracias, querida Por favor, hola Bellísima estás también hoy día Gracias Un momento muy especial Karen, comenzamos contigo Me sorprendió esta versión de la Madriela No sé Fascinaste a todos Te desconocí Qué distinta que estás Qué cambio de luz Qué maravilla Madriela Tú dijiste La primera vez que audicionaste con nosotros Que tu traje te lo había hecho tu mamá Qué dirá tu mamá ahora que te ve con esto Que destrecheste en el puro peto Voy a preguntarle después No hay estrechez ni de corazón Ni de voz, ni de nada Sí, no hay estrechez Hoy día Un día distinto para mí Estoy muy contenta con los trabajos que me han hecho conmigo Estoy muy contenta porque es un cambio bueno para mí Muy interesante, muy importante Subió un par de tonitos tu pelo Un par Así que igual de grave como siempre Me encanta Me gustó muchísimo esta canción a más de los prisioneros Te la compré entera Ok Gracias a vos Te escuchamos Qué linda canción Madriela Qué linda interpretación Tienes 32 años y... Nada más que 32 años y eres la más grande del grupo Gracias por la más grande Pero no soy más vieja, ¿cierto? No llegas todavía No, no, no Te aseguro que no llegas a vieja todavía Te la estás jugando toda Y se nota en cada interpretación tuya Que es como si fuera la última oportunidad Y eso logra transmitir algo impresionante En cada una de tus interpretaciones, ¿eh? Te felicito Linda pareja Bueno, vamos con el padrino de esta categoría Me imagino que no estás de acuerdo con nada o con todo Tito Beltrán Madriela Impresionante Gracias Gracias por escuchar y hacer los matices que te pedí Eres una artista Verdaderamente fantástica Muchas gracias Muy bien Muy buenos conceptos Yo te quiero preguntar, Madriela, simplemente Algo decía la Karen, pero tú además estás hoy día aquí en este escenario Por la insistencia de tu madre Me lo contaste en algún momento en la etapa de las audiciones, ¿no? Me imagino que esto es muy emocionante para ti Muy emocionante Muy agradecida de ella que la tengo en el público Con gorro y polera con nombre de Madriela Muy emocionante para mí Estoy contenta y le agradezco de todo corazón que ella me haya Pulga en la oreja Pulga en la oreja Muy bien Para llegar acá, muy amable Madriela, vamos a pedirle a la gente que vote por ti, por supuesto Haz el gesto con la mano nomás Al 7777 Usted envía a Madriela Se puede ganar medio millón de pesos Por supuesto, al final del capítulo Para mi gente de Nacimiento y de Chillán Chicos, voten por mí Madriela El 7777 El aplauso para Madriela ¡Marcha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!